Compórtate señor molestón Si quieres recibir un saludo, suscríbete en solo 3 segundos 3, 2, 1 Si lo lograste, deja un comentario que diga Bluey en español significa Hola, demonio Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Polomitas Vlog El canal más perrón Nunca de los nuncas veas Bluey La caricatura del perrito a las 3 a.m Y mucho menos la veas al lado de tu mascota Porque cosas muy extrañas pueden suceder Extrañas y aterradoras Como todos ya sabemos, esta famosa caricatura trata de una familia de perritos Que van teniendo ciertas situaciones, ciertas aventuras Y siempre llega a alguna moraleja Supuestamente fue creada por Australia Para dar este mensaje de lo que significa realmente ser padre Y cómo se debe cuidar a los hijos Además de que están estos rumores de que está creada con colores Específicamente para que un perrito los pueda ver Porque ya saben que los perros no ven en blanco y negro Como antes se decía En realidad ellos ven cierta Cierta gama de colores Entonces cuando ven Bluey Cuando ven la pantalla Aparentemente pueden ver todo lo que está sucediendo Y por eso es que ha surgido esta tendencia en TikTok Y en muchas otras redes sociales De ver esta caricatura con tu mascota A las 3 a.m Por eso el día de hoy Vamos a ver Bluey a las 3 a.m Con nuestra perrita Naila Para comprobar, para experimentar en carne propia Si es real o no es real Que este reto hace que los perros Empiecen a actuar de maneras diferentes Y a mirar de manera extraña Y a hacer cosas mucho más aterradoras Lo que todos concuerdan Es que cuando pones esta serie Frente a tu mascota Especialmente frente a los perritos La ven con mucha pero mucha atención Sin embargo hay casos donde no todo Es color de rosa Ni de azul Por supuesto hay casos donde simplemente Se está mirando la pantalla A veces toman posturas un poco extrañas Un poco pues así se sientan como personas De verdad parecía humano ese perro ¿Están de acuerdo? Creo que la Naila nunca se ha sentado así Eso me daría mucho miedo Pero hay perros que tras ver Bluey Un par de capítulos Empiezan a actuar de maneras Pues muy, no sé Perturbadoras Se ríen de una manera imparable Casi como si perdieran la razón Como si esta caricatura ocultara algo Que nadie ha querido decir Que nadie ha querido revelar Lo peor es cuando le pones esta caricatura A tu perrito A las 3 de la mañana Como pueden ver Este perrito estaba muy tranquilo Mirando su capítulo Por la noche Lo que su dueño no sabía Es que hay perros Que al ver por la noche Esta serie Empiezan a sentarse de manera distinta Y a mirarnos de manera distinta Casi como algo sucediera en sus mentes Sus miradas empiezan a cambiar Y a volverse más profundas Y misteriosas Bastante sospechosas Incluso hay perros como este Que son encontrados Mirando Bluey por sí mismos A este perro Ni siquiera le pusieron la serie Y cuando entraron al cuarto Él ya había prendido la tele Nadie sabe cómo Y estaba súper, súper Interesado en el capítulo De Bluey Que por cierto Hay un capítulo Donde no tiene cara ¿Será una referencia Al hombre sin rostro japonés? ¿Tú qué piensas? Dilo en los comentarios Escríbelo en los comentarios Hay perros que incluso parecieran Necesitar un exorcismo Poco después de haber visto Bluey Como este Cuando se le mostró un crucifijo Inmediatamente empezó a reaccionar De una manera violenta Casi como si la caricatura Hubiera cambiado algo Dentro de su alma En otros casos Los perros empiezan a tener Visiones paranormales Empiezan a ver a través De las dimensiones Este perrito Comenzó a mirar directamente A la cocina Aunque aparentemente No había nada Y su dueño veía Que no había nada Pero al señalarle exactamente Ese espacio Ese rincón de la cocina Y el dueño fue a ver Sucedió algo Que no van a poder creer Estoy caminando muy lentamente Hoy tengo miedo Va a ser Jumpscare ¿Verdad? Va a ser Jumpscare No, no creo que sea Jumpscare No Se abrió la puerta Se abrió la puerta No, no, no No te acerques No te acerques No manches No manches Se abrió la puerta solita Y no hay nada Está completamente vacío ¿Ya vieron? No manches Es que el perro lo vio Después de ver Blue Y él presintió Que había algo ahí Lo vieron Lo predijo Hay perros que incluso Pierden la razón Al ver Blue Y como este Se volvió completamente loco Y empezó a ladrarle A los personajes O sea No solo se quedan mirando Sino que incluso Se levantan de su asiento Y tratan de entrar A la pantalla De interactuar Así como en la niña del aro Que se sale de la pantalla Pero los perros Intentan entrar a ella Este perro Después de haber sido Llevado a su camita A dormir Fue encontrado afuera En el patio Nadie sabe Cómo se salió Solo que esta vez Ya traía los ojos Pues un poco raros Brillantes De color azul O sea Que nunca le habían visto Y estaba tratando De entrar de una manera Precipitada Casi como si no Fuera él Como si fuera El otro perro ¿Tú qué harías Si encontrás A tu perrito Haciendo esto Justo en la madrugada Lo dejarías entrar Yo sí Porque si no Le da frío Y nuevamente ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué les ponen Esta serie por la noche? O sea Nosotros lo vamos a hacer Pero para que ustedes No tengan que hacerlo No les recomendamos Nunca ver Bluey En la madrugada No lo hagan Es más Recomendamos que no lo hagan Pero en este caso Sí lo hicieron Le pusieron a este perro Husky Que por cierto Es el perro Smiley Dog Por excelencia Uno de los perros Más sonrientes Y aterradores De todo el universo Le pusieron esta caricatura Y como ven Estaba muy feliz Estaba empezando A sonreír Al otro día Empezó a reaccionar De una manera extraña Porque el señor Que no le puso la serie Podía abrazar al Husky Pero la señora Que sí le puso La serie de Bluey Tenía una reacción extraña Fíjense No quiere abrazarla Con él sí Pero ella que le puso La serie Fíjense la reacción Que va a tener Fíjense Hasta le ladra O sea Es como si la odiara Como si dijera ¿Por qué me pusiste Bluey? No me gusta ver A perros de caricatura Que no sabes Que me dan miedo Las creepypastas de internet Le enseñan los dientes No manches Ay Esto no solo funciona Con perros También ha habido gatos Que le ponen La serie de Bluey No sé si los gatos Puedan realmente ver Ese tipo de colores Pero lo que sí sé Es que empiezan a actuar De una manera extraña Empiezan a veces A pararse En dos patas incluso O actuar como humanos Un gato no se puede parar así ¿Están de acuerdo? Es imposible Y hay otros que es peor Porque es como si se liberara Alguna especie de energía Dentro de ellos Y empiezan a actuar Como si supieran parkour Gran habilidad Pero mucho terror Nuevamente Poniéndole Bluey En la madrugada Esto pasa cuando no ves Palomitas Flow No sabes que puedes Evitarte el terror De tener que hacer Los rituales tú mismo Entonces si quieres Evitar que tu perrito Obtenga este tipo De expresiones faciales Nunca hagas este reto Los resultados Pueden ser muy perturbadores Y no solo se trata De que el perro Adquiera como esta Expresión facial O que te salte En la puerta Por la noche A veces literalmente Todo su comportamiento Se transforma Incluso sus movimientos Se vuelven más rápidos Casi como si fuera Un espíritu Aquí podemos ver Al perrito En un lado del cuarto Y cuando el dueño Se apura hasta el otro lado Ya está ahí Oculto entre las sombras Mirando por el filo De la puerta Y asomándose Muy lentamente ¿Cómo hizo ese movimiento? Es como si se estuviera Deslizando Como flotando Sobre el aire Están de acuerdo Es tan suave El movimiento Los perros Ni siquiera se mueven así Son más toscos ¿Ustedes qué creen Que sucede Cuando le ponga A la Naila Esta serie? Faltan poco Para las 3 de la mañana Y estoy dispuesto A ver esta serie Con ella Pero para no sentir miedo Por favor Denle manita arriba A este video En un segundo ¿Lo lograron? Vamos a ver la encuesta Vamos a ver la estadística Sí Dice que lo lograron Así que vamos a hacer El reto hoy mismo En este mismo video Pero yo se los advertí Espero que la Naila No reaccione Como este perrito Porque eso Nos espantaría mucho A todos y a todas No solo a mí Que estoy con ella Y también hay otros perros Que pareciera no gustarles tanto O sea Este perro Si se fijan Como que se ve un poco No sé Frustrado Decepcionado A lo mejor es un perro viejito Y ya se le hace así Como es que eso es para cachorros Y pues yo ya estoy grande Para eso Dicen que hay gente Que empieza a tener Avistamientos raros Como de otros animales En la puerta de su casa Empezó a gritarle Tú no eres un gato ¿Quién eres tú? No era el gato del vecino Tampoco era su perro Su perro estaba durmiendo adentro Y por más que seguía gritándole ¿Quién eres? ¿Por quién vienes? ¿Qué haces aquí? Esa extraña figura No contestaba No respondía Ni siquiera hacía Un solo movimiento Solo se quedaba mirando Fijamente Lo más aterrador Fue lo que sucedió Al final de este Espeluznante Y paranormal encuentro ¿A quién quieres? Vete de aquí Vete de aquí Se paró ¿Quién chingas eres? ¿Quién te mandó? ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? Vamos a verlo otra vez Eso no era un gato Ni un perro Tampoco era un ser humano Era un híbrido Entre ambas cosas A lo largo de este tren De este ritual Se repite una y otra vez La misma historia Una persona que ve blue Y una mascota que se entera Y lo ve con ella En la madrugada Y una extraña aparición Captada por cámaras de seguridad Esa cosa que era No era un animal ¿O sí? Veámoslo en cámara lenta Si se fijan Hasta el perro le ladra Trata de atraparlo Pero es demasiado rápido Como para que el perro haga algo ¿Qué es eso? ¿Y qué hacía afuera de su casa? Los casos más desafortunados Son aquellos de casas Que están entre bosques O parques O cerca de muchos árboles Porque puede llegar a haber Apariciones aún más creepy Esta persona escuchó Un ruido extraño Mientras su perrito Estaba viendo blue Y todavía O sea No pasó ni un minuto Decidió apagar la luz Para tratar de ver Si era algún maleante O alguna persona Que estaba en su terreno Pero luego descubrió Que era algo mucho peor ¿Qué fue eso? Eso era un skinwalker Parecía no tener piel Mirenlo en cámara lenta Es demasiado aterrador ¿Qué es esa cosa? Eso no es humano Hay casas donde los perros ruegan Y piden ver Bluey Después de la primera vez Y quieren verlo día Tras día Tras día Una y otra vez A veces el mismo capítulo O sea uno ya está harto Porque ya lo vieron como 10 veces Y lo repiten Y lo repiten Y lo repiten Estás atendido Que en tu casa Aparezcan este tipo de figuras Sombrías y extrañas Seres de las sombras Y de la oscuridad Esta señora Como pueden ver Estaba tratando de salvar a su bebé Al grande ya no lo quiso salvar La señora se echó a correr Trató de grabarlo Y la puerta instantáneamente Cerró en su cara Al niño Por más que jaló La puerta no se abría Y en ese momento Descubrieron que su casa Ya estaba embrujada Todo por una caricatura Para niños Bueno Ha llegado el momento Vamos a ver esta caricatura Con la Naila A las 3 a.m Si eres valiente Si quieres estar listo Si quieres estar lista Suscríbete ahora Para que veamos La serie de Bluey Dale click en suscribir Gracias por suscribirte Este perrito te lo agradece Vamos a hacer el reto Ahora No juegues con la comida Bluey Cerdito Necesito que tú hagas algo por mí Pollo Sean libres mis amigos animales Turicata Turicata Ya no puedes atrapar a la gente Y hacerla girar Polipopi Ratón Tal vez sería mejor Convertirlos en animales tranquilos Vamos reales Oye Compórtate señor molestón Ay no manches Naila ¿A dónde fueron? Naila ¿A dónde vas? Espérate Naila Naila Es casi como si a nosotros Se le alcanzara a ver algo Pero ¿Qué hizo? ¿Qué fue eso? Naila ¿Dónde estás? Naila Si te gustó este video Por favor dale click aquí Que fue nuestro video anterior Y dinos en los comentarios Que te gustaría ver para la próxima Nos vemos Adiós